Hola chicos, bienvenidos a este bonito canal, su canal Marco Polo, yo soy Polo. En el video de hoy es uno de mis favoritos, vamos a ver una batalla entre dos empresas deliciosas, digo exitosas de donas, con nuestras hermosas participantes. No nos atrecemos más, comencemos. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Rey, mucho gusto, bienvenidos a este nuevo video de Marco Polo. Hola, mi nombre es Brenda, bienvenidos a Marco Polo. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Marco Polo, mi nombre es Dayan, y hoy les traemos dos marcas excelentes de donas. Entonces, empezamos con Krispy Kreme y Tim Horton, entonces vamos a hacer estas dos comparativas a la de ya. Ok amigos, como ven, tengo los ojos vendados, voy a intentar adivinar de qué marcas son, el sabor que son, y le voy a dar una puntuación del 1 al 10. Ok, y ahora vamos a probar la primera. Ok, ya está. Ok, esta es mi primer dona. Siento que es de azúcar, porque ya me llené toda la mano, entonces, pues vamos a probar, a ver qué tal. Ok, la segunda. Aquí está. Ahora vamos a probar con esta. Está deliciosa, está espolvoreada. La primera, súper suavecita. Deliciosa. La primera, yo creo que es de Tim Hortons. Y está muy buena, sabe como a un canela, sabe muy rica, es muy suave. Yo le doy un 9 de 10. Y la segunda debe ser de Krispy Kreme. Tiene azúcar glástico arriba y está rellena de mermelada de fresa. También está muy rica. Yo creo que le doy como un 7 de 10. Yo creo que del 1 al 10 le pondría un 6. Siento que esto tiene algo espolvoreado arriba, pero después yo lo siento más a... ¡Yasco! No sé, no sé qué sea. Creo que es el glaseado. El glaseado tampoco tiene sabor. Así que a esta sí le doy un 4. No me gustó para nada tampoco. Creo, creo yo, que esta es de Krispy Kreme y le doy un 10. Y creo que esta es de Tim Hortons y le doy un 9 porque me gustó más esta. Así es que venga el primer like. ¡Bien! Ahora es el round 2. Vamos a ver. Así está. Siento que voy a terminar como Homero Simpson. ¡Ay, no mucho chocolate! Pero sabe a Krispy Kreme. Es mucho, mucho chocolate. Entonces yo creo que igual también 9 de 10. Para mí creo y espero que todo sea de chocolate porque a mí todo me sabe a chocolate. Sabe muy rica, es demasiada azúcar para mi gusto, pero le doy un 8. Y ahora vamos con la segunda. La competencia entonces debe ser Tim Hortons. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. También es demasiado de chocolate. Ves muy bien, el chocolate es muy rico. Y el chocolate es más rico que el de Krispy Kreme. Y entonces, 9 de 10 también porque igual es una excesividad de chocolate. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Esa sabe muy rica. Pero creo que esta es la del Tim. Y le doy un 8. Pero entre las dos, yo creo que me iría más por esta. Definitivamente me encantó más esta. Ambas son de sabor chocolate. Ambas son glaseadas. Sin embargo, esta tiene el pan como más... Das tú la mordida y se siente más saturado el pan. Entonces, mi like es para esta. Le doy un 10. Y esta tiene un 9. Solo porque es chocolate y el chocolate es mi favorito. Y creo que esta es de Krispy Kreme. Y esta es de Tim Hortons. ¡Tiene! Es una dona muy, muy delgadita. Creo que esta dona sí va al gimnasio. Vamos a ver. La primera es esta. Ok. Ok. Esta es una clásica. Y esta es una clásica. ¡Qué delicia! El sabor es chocolate. Sabe demasiado a cereza. ¡NANI! No sabe mal. Pero no son sabores que yo mezclaría en una dona. Como me gusta lo más dulce. Y la cereza tiene un toque amargo. Pero no sabe nada amargo. Yo le pongo un 8. Y creo que es del Krispy Kreme. Y la segunda. El último round. Ok. Está un poco más gruesa. Vamos a ver. Supongo que todo viene siendo chocolate. Para nada. Esto es diabetes puro. También es mucho chocolate. Pero está rellena. Está rellena muy rico. La siento como espolvoreada. El sabor del chocolate. Es muy bueno. Porque sabe a chocolate amargo. Entonces. Está más marcado el sabor. Siento como que también está rellena. Está rellena de chocolate. Sin embargo no empalaga. Porque es chocolate amargo. Entonces. Es una sensación. No. Es otro esto. O sea. El sabor amargo que sientes del chocolate en tu boca. Hace que no se te sature tanto de azúcar. Entonces está deliciosa. Y creo que esta zona de aquí. Es de Crispy Cream. Le doy un 10. Y creo que esta de este lado. Es del Tim Hortons. Y sinceramente. Le doy un 7. Entonces vengan estos likes. Este es de Crispy Cream. Y este es Tim Hortons. A las dos están muy ricas. Igual es. Mucho chocolate. Creo que es más rica esta. Porque tiene como más cremosito. Esta también tiene 10 de 10. Y esta también el chocolate es muy muy rico. Pero no tan rico. Entonces 9 de 10. Ya sé. Y así finalizamos. La catación. O como se dice. Está demasiado dulce. Para el chocolate no te deja un sabor rico en la boca. Le pongo un 4. Creo que de todas esta es la que menos me ha gustado. Y pues. Creo que es del Tim. Y pues nada amigos. Creo que me voy más por esta. Ok chicos. Eso fue todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado como nosotros lo hicimos. A continuación les vamos a mostrar los resultados. Las puntuaciones finales de todas. De cada una de las donas. Y por favor pongan aquí en los comentarios. Cuál fue su dona favorita. Y también si tienen alguna sugerencia en esta siguiente competencia. También agréguenla por favor. Hasta luego. No olviden poner en sus comentarios. Cuál es su marca favorita. Y para que no se sientan tan gordos. En el mismo canal hay videos de ejercicio o baile. Para que bajen de peso. Después de tantas donas el día de hoy. Muy bien chicos. Esto ha sido todo por hoy. A continuación les vamos a poner las puntuaciones de cada una. Ojalá y les haya gustado este video. También les vamos a dejar los videos de fitness de Marco Polo. Para que se pongan en línea después de esto. Créanme que yo lo voy a seguir. Entonces déjenos sus comentarios. A ver cuál de las dos marcas les gustó más. Cuál es tu sabor favorito. Creo que en gustos se rompen géneros. Y nos vemos pronto. Chao. Bueno chicos, chicas, chiques. Lo prometido es deuda. Les presento al ganador de esta competencia. Y esto fue todo por el video de hoy. Den like, suscríbanse y comenten. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!